En esta oportunidad vamos a escuchar la conferencia de prensa. El día de ayer, ya pasada en la noche, se reunieron el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. También se encontraba el expresidente Evo Morales, también el alcalde de Chimoré. También estuvo presente la FEJUVE, también la Junta de Sinales. Todos participaron en esta reunión, donde han, después de un amplio debate, han llegado a la conclusión que van a resolver el contrato a la empresa que estaba ejecutando la hora. Porque la verdad que le dieron muchas oportunidades y han llegado a esta conclusión. Han dicho también que será la ABC quien se va a hacer cargo de estas etapas que faltan de la construcción de esta carretera. Entonces hoy prácticamente ha quedado listo. Evo Morales mencionó que era imposible que la empresa continúe con la obra. Entonces se ha resuelto, se ha llegado a la conclusión que se va a resolver el contrato. Entonces también el ministro Montaño ha dicho que no se le debe nada a la empresa que estaba ejecutando la obra. Ahora ya se había desembolsado el 80% a la empresa. También ya la transitabilidad vuelve a la normalidad. Entonces hoy la carretera de Cochabamba hacia Santa Cruz está circulable. Los vehículos se están transitando. No existe problema. Entonces se ha solucionado esta parte. Vamos a escuchar pasajes de la reunión llevado a cabo el día de ayer. Luego de un arduo debate, análisis, acta de acuerdo, en el municipio de Chimoré, en fecha 29 de agosto de 2000, se reunieron los representantes y autoridades del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, ABC, FECUVE, Comité Cívico, Gobierno Autónomo Municipal de Chimoré, Control Social y Organizaciones Vivas del municipio de Chimoré. Luego de la reunión y análisis, se llegó a los siguientes acuerdos y conclusiones. 1. Ante el incumplimiento reiterado por parte de la empresa contratista y los constantes reclamos en la obra, la supervisión y la ABC determinaron proceder a la resolución de contrato de conformidad a lo establecido en las cláusulas contractuales. 2. Habiéndose verificado de forma clara el incumplimiento en el avance de obra por parte de la empresa contratista y conforme a las recomendaciones de la supervisión, se emitirá la intención de resolución de contrato y las respectivas acciones de acuerdo al contrato. 3. Con la finalidad de garantizar la continuidad de las obras, la ABC y el Ministerio de Obras Públicas garantizan la ejecución del proyecto hasta su conclusión, priorizando el sector urbano de Chimoré y seguidamente la población de Senda 3, para iniciar obras complementarias a partir de la primera semana del mes de octubre de 2022 mediante la ABC. Punto número 4. Una vez resuelto el contrato y con la finalidad de garantizar la transitabilidad del tramo Puente-Tramo-Puente Chimesiva 301, la ABC efectuará las acciones técnicas para el mantenimiento del tramo e instruirá las acciones preventivas considerando la época de lluvias. 4. Todas las instituciones y organizaciones sociales acordaron resolver todos los problemas emergentes del presente acuerdo por medio del diálogo y la concertación. 5. Habiéndose llegado a un acuerdo satisfactorio, las organizaciones e instituciones del municipio de Chimoré levantan de forma pacífica todas las medidas de presión. 5. En señal de conformidad y para su cumplimiento, firman los representantes y autoridades presentes. 5. Firma el Ministro de Obras Públicas, nuestro hermano Presidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones y el hermano Evo Morales, nuestro Alcalde, nuestro representante del Comité Cívico, representante del DECUBE, Federación de Chimoré Varones, Federación Mujeres, Juntas Resinales, Control Social y todas las organizaciones representativas del municipio de Chimoré. Muchas gracias. A ver, acompañarnos a una difícil responsabilidad frente al incumplimiento de la empresa. Lamento mucho que la empresa lo cumplió y además de eso, después de escuchar la información del Ministerio de Obras Públicas como también técnicos de ABC, imposible la EMREA continúe. No hay otro camino de cómo rescindir y por tanto nuestro gobierno y el Ministerio de Obras Públicas se compromete a continuar lo más antes posible mediante empresa boliviana de construcción, empresa boliviana, empresa boliviana. El mejor camino es para que se puedan tomar decisiones para bien. Duele mucho lo que está pasando, pero no hay otro camino. Eso es poder ver que se pueda dar la parte técnica, la parte política, la explicación del Ministerio de Obras Públicas. Muchas gracias a todos los hermanos que están presentes, compañero Evo. Efectivamente, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, hemos dado acciones porque no vamos a dejar que una empresa deje de continuar las obras que se le han contratado. Le hemos dado bastantes oportunidades para que puedas accionar. A la fecha no se le debe una sola planilla de avance de obra. Y entonces, el camino que nos toca es hacer respetar el contrato que ha firmado. Y por eso es que, para dar continuidad a las obras en construcción, es que se va a ir también a la empresa boliviana de la construcción EBC para que realicen los trabajos pertinentes que se garantizan para que pueda haber transitabilidad y se pueda concluir también las obras de manera normal y, obviamente, respetando el tema técnico. Ministro, ¿cuánto se ha desembolsado a la empresa que está trabajando en esta dos de hoy día? Bueno, a la fecha ya nosotros hemos desembolsado casi el 80%. Se le ha dado el anticipo correspondiente y se le ha pagado todas las planillas que ha podido realizar la empresa contratista. Y, obviamente, ha empezado a desmejorar en el rendimiento del avance de obra y es por eso que, ante el incumplimiento de las obras, es que hemos tomado este. Bueno, la verdad es una lástima que la empresa no haya continuado el tema de doble vía y hayamos llegado a estas instancias del bloqueo. También agradecer a nuestro hermano Evo por el apoyo hacia el pueblo que no ha abandonado y agradecer también a nuestra gente, los que están ahí apoyándonos, siempre están con nosotros. Nosotros estamos con ellos también. Bueno, hermano Evo. Bueno, en principio, buenas noches a todos los presentes. Hermano Evo, nuestro hermano ministro de Obras Públicas. El objetivo era lograr que nuestro doble vía se ejecupe. Estamos aquí, hemos sentado cerca de siete horas, costado. Tenía muchas dudas, nuestro ministro ha consultado y estamos aquí. Yo creo que, como población de Chimarré, del distrito, quienes nos han bloqueado, estamos saliendo con un resultado positivo para encaminar y se puede continuar hasta este proyecto encaminado en la expresidencia de nuestro hermano Evo Morales. Felicitarlo que va a ser un logro de su persona también y que no se olvide, pues, de Chimarré. Hermano ministro, hay mucho que trabajar. No se olvide el trópico que hay que ejecutar obras. No solamente esta doble vía que se ha dejado del gobierno anteriores. Entonces, pedimos y vamos a dar a conocer a nuestra base para poder levantar esta medida de presión. A ver, compañero, para terminar esta conferencia de prensa, amplio debate sobre temas jurídicos, temas técnicos. Y como decidimos, levanto mucho por la empresa irresponsable. El gobierno tomará acciones correspondientes contra el ambiente, contra la empresa. Inclusive, yo diría que todos hemos escuchado cómo es posible que el supervisor defienda a la empresa. Levanta muchas sospechas. Pero que es lo más importante. Desde el próximo lunes, un examen exactamente, EBC tiene la responsabilidad de cómo ya hacer las gestiones de topografía y segundo, en la primera semana de octubre, cumpliendo con toda la legalidad, los procedimientos, ya habrá orden de proceder por nuestra empresa del Estado, EBC. Lo otro, era la licitación, espera tiempo, ¿cuánto tiempo? Todo eso, compañero, compañero, que escuchaba por los medios de comunicación, hemos analizado profundamente, por eso son seis, siete horas de reunión, para ver, para cumplir. Y ahí está la firma del MIR, este acuerdo, MIR, este acuerdo, y se va a continuar el trabajo textual. El gobierno va a cumplir ejecutando esta obra, este camino. Y ahora, hay otros temas pendientes. De los pendientes, como nosotros no hemos reparlas, tenemos el día domingo, ocho de la mañana, vamos a apuntar diálogo con el compañero ministro de las públicas, para ver otros temas paralizados y otros planteamientos, son varios planteamientos que tienen que ver el compañero ministro de las públicas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, entonces, a la población boliviana, hay que informar que la transitabilidad desde estas horas se vuelve a normalizar, y es así, a las que hemos arribado entre todos los hermanos y hermanas que hemos estado en estas horas debatiendo cómo poder... Muchas gracias. Compañeros, desde el municipio de Chimoré, damos a conocer que el bloqueo que se registraba en este municipio, ya se ha elevado la transitabilidad de esta hora de la noche, es con total normalidad, ahí podemos observar la circulación del parque automotor, que ya va circulando de manera normal, ya se ha levantado el bloqueo, luego de haberse registrado, sostenido esta reunión, junto con el ministro de Obras Públicas, Montaño, también Montaño, también de la FEJUV, cívicos, también autoridades de la Federación, y por supuesto de la Coordinadora de las Seis Federaciones. El acuerdo al que se arribó es que se levantó esta medida de presión del bloqueo que se registraba en el municipio de Chimoré, que exigían la reanudación inmediata, la construcción de la doble vía Cochabamba-Santa Cruz. Informamos que el bloqueo se levantó y la transitabilidad a esta hora de la mañana es con total normalidad, ya las diferentes movilidades, tanto de alto tonelaje y livianos, están transitando con total normalidad, se levantó el bloqueo que se registraba en la altura, bueno, por el municipio de Chimoré. Es el panorama que reflejamos a esta hora de la mañana desde el municipio de Chimoré, la transitabilidad es con total normalidad en el municipio de Chimoré. Bueno, eso podemos reflejar, compañeros, reiterando, ya el parque automotor está circulando con total normalidad en la altura del municipio de Chimoré, están pasando luego de esta reunión importante que se ha sostenido, el acuerdo que se ha sostenido con el ministro es que la empresa EBC es la que va a continuar con su construcción de esta doble vía, carretera del trópico, según información que tenemos, es que ya no estaría a cargo de la construcción de esta doble vía, porque no contaría con la liquidez suficiente para seguir trabajando en este tramo de la carretera interdepartamental Cochabamba-Santa Cruz. Este es el panorama, la transitabilidad a esta hora de la mañana es con total normalidad, ahí están los vehículos de alto tonelaje, van transitando con total normalidad, ya se encontraba una gran cantidad de vehículos que estaban varados, pero ya están circulando con total normalidad. Bueno, ese es el panorama que reflejamos a través de Radio Causachuncoca desde el municipio de Chimoré.